Exacto, sí, los chicos de la EPS este año, de parte de ellos surgió la idea de colaborar, de hacer una charla, de aprender sobre la donación de sangre, que lo fueron trabajando durante el año y ahora hicimos una campaña en la que docentes, alumnos, familiares de los alumnos vinieron a donar sangre, un poco para demostrar lo que ellos aprendieron y otro poco porque el 9 fue el Día Nacional del Donante de Sangre, entonces vinieron a colaborar. También nos vinieron a dar una mano y a ayudar la gente del Cucaiba, de acá del Hospital de Junín y los promotores de región sanitaria y los del banco, que bueno, somos los que estamos siempre acá. Siempre es importante tener estas acciones en este momento, bueno, esta institución que se acerque, genere toda esta gran movida y demás. Sí, siempre es muy importante, nosotros nos pusimos muy contentos cuando ellos nos llamaron porque es importante para la ciudad y para la comunidad que más que nada los chicos más jóvenes aprendan lo que es la donación, se saquen los miedos, puedan invitar a la familia y también tener sangre disponible para el que lo necesite y más que nada para la gente de la ciudad. Bueno, voy a pasar al profe que quiero que me cuente un poco sobre este proyecto, cómo se dio la llegada acá y demás. Bueno, desde la EPS, que es la Escuela Profesional Secundaria, estamos en sede de Trenes, trabajamos de forma articulada todos los docentes, todas las materias, así que hicimos un proyecto desde prácticas del lenguaje, matemáticas, naturales y sociales para trabajar lo que es la donación de sangre, lo vimos desde las diferentes aristas y bueno, la idea justamente es eso, es fomentar la donación voluntaria de sangre y articular con instituciones de nuestra ciudad y bueno, por eso nos contactamos con los chicos y las chicas del Banco de Sangre que enseguida fueron a la escuela, hicimos una charla, eso fue en mayo porque lo hicimos en el marco del Día Internacional del Donante Voluntario y ahí se nos ocurrió entre todos tener este momento acá, para el Día Nacional del Donante Voluntario, así que bueno, acá estamos y la verdad que re bien, vinieron un montón de personas, así que ya estamos contentos y ya pensando en el año próximo y también las acciones que vamos a continuar. ¿Qué cantidad de alumnos fueron los que participaron en este proyecto? Nosotros trabajamos con dos comisiones, en el turno mañana y vespertino, que tenemos un máximo por comisión de 15 estudiantes y bueno, vinimos desde las dos comisiones, docentes y alumnos y como dijo Telvina, se sumaron también familiares y amigos, así que de nuevo, muy contentos por todo lo que fue la convocatoria. ¿Hay más proyectos de este estilo para trabajar desde la EPS? Sí, la verdad que siempre es una dinámica propia que tiene este programa, que es trabajar con todo lo que es el sector socioproductivo y también sociocomunitario, así que sí, siempre estamos generando ese tipo de acciones que nos den para aprender a nosotros, a los estudiantes fundamentalmente, porque es eso, una escuela profesional secundaria. Cuéntame, el proyecto, cómo lo trabajaste, ¿te importó? ¿Qué es lo que más te gustó de esto? Nada, bueno, el proyecto estuvo muy bueno, la verdad que aprender de estas cosas está bueno, porque yo antes de esto no sabía nada, la verdad, lo que era donación de sangre y todo eso, y bueno, después de estudiar y todo eso, aprendí bastante y bueno, aprendí también que está bueno donar sangre, porque donando sangre puede salvar vidas y todo. ¿Vos sos mayor de edad? Sí, yo tengo 19 años. ¿Pudiste donar hoy? No, lamentablemente no, porque tuve una operación hace unos meses y no pude donar, pero bueno, vine a acompañar también. ¿Viniste a acompañar a algún familiar, amigo que se haya acercado en este proyecto? No, de mi parte no, pero bueno, vinieron varios compañeros y familiares de ellos también, los profesores también. Bien, bueno, cuando armaron el proyecto, desde mayo que dijo la profe que lo estuvieron en varias charlas y demás, ¿cómo fueron diagramando todo? ¿Cómo fue hasta llegar el día de hoy que vinieron hasta acá? Dijiste que te fuiste informando, estudiando, conociendo, bueno, y el hecho de venir acá, ¿cómo fue? ¿Cómo lo armaron? Nada, bueno, de venir acá nos avisaron que teníamos un proyecto de venir a donar sangre y nos pusimos todos de acuerdo para poder venir y hacer esta ayuda a la comunidad. Y nada, también hace unos meses fueron los de acá de Banco de Sangre a explicarnos todo lo que es el procedimiento y los requerimientos que tenés que tener para donar sangre, para explicarnos un poco más del tema y aprender un poco más. ¡Gracias!